Cúcuta se ubica entre las ciudades con mayor número de desempleo en el país, según las cifras reveladas por el DANE. Pero esta crisis es de vieja data. Desde antes de la ola migratoria de Venezuela, la ciudad fronteriza ya estaba agobiada. Este es nuestro informe. Este es el Parque Santander, en pleno centro de la ciudad de Cúcuta. Aquí converge a diario todo el panorama del desempleo en la zona de frontera. Cúcuta se encuentra entre las ciudades con mayor índice de desempleo en el país, con 16,2% en el último trimestre, según el DANE. Lo que ha hecho esto es reforzar, digamos, o profundizar un poco la crisis, pero antes del cierre de frontera ya existían problemas estructurales en el mercado laboral. Sin embargo, esta situación no es nueva. Tiene unos efectos claramente en algunos sectores que eran estratégicos para la ciudad, como comercio, hoteles, restaurantes y otros conexos a ellos. Los sucuteños afirman que la migración está desplazando las pocas plazas laborales de los colombianos. El venezolano está desplazando al colombiano y por menos. Otro factor que afecta directamente este flagelo es la informalidad, que en Cúcuta sobrepasa el 70%. Pues vienen a que las calles de Cúcuta sean las soluciones de la ciudad. Para los analistas, esta situación se puede agravar por la llegada masiva de ciudadanos del vecino país, cuyo salario mínimo es de dos dólares. Se hace difícil la adquisición de alimentos, se hace difícil pagar los servicios. Los venezolanos en la zona de frontera afirman que con ese valor no compran ni un cartón de huevos. Dos dólares no alcanza ni para un salario de la comida de un día. Lo que más preocupa es la cifra del desempleo juvenil, que alcanza el 28%, un cuarto lugar a nivel nacional.